¿Dónde está mi hija, Consuelo? ¿Cómo se llama? Dímelo, por favor. No te lo puedo decir porque ni yo misma lo sé. ¿Entonces a qué vienes? ¿A molestarme? ¿A torturarme? Algo hay de eso. No entiendo. ¿Por qué quieres torturarme? ¿Qué te hice yo? ¿Sabes por qué? Porque me caes mal. Porque me caíste mal desde la primera vez que te vi coqueteando con Wicho en Las Vegas. Me repugna, señora Rivas. ¡Cacho! Yo no estaba coqueteando con tu marido, entiéndeme. Fue él el que me ofreció tres millones de dólares por una noche de placer. Pero no me interesa hablar de eso. Es más, no quiero hablar contigo, entiéndeme. ¡Déjame sola! Vete a gastar el dinero que le sacas al doctor Zárate con tus encantos, cielo. ¿Sabes? Mi vida está destruida y... Y créeme que lo último que quiero hacer es hablar con una golpa que se venda al mejor posto. ¡Te prohíbo, me oíste! ¡Te prohíbo que hables de mí de esa manera! ¡No! ¡No voy a permitir que me pegues, infeliz! ¿Qué te pasa, eh? ¡Me las vas a pagar, Adriana! ¡Me voy a decir a Damián lo que pasó aquí! ¡Y te va a ir muy mal! No me puede ir peor, Consuelo. Ya lo perdí todo. ¿Qué más puedo perder? ¡A tu amado esposo! No lo creo. El doctor Zárate necesita que Jorge Miguel esté vivo para poder obligarme a seducir a Huicho. Estoy segura que no lo va a matar por una tontería. ¡Eso está por verse! Consuelo, estoy en manos del doctor Zárate. Pero no soy una idiota, ¿entiendes? Te vas a arrepentir, Adriana. ¡Te juro que te vas a arrepentir! ¡Suscríbete al canal!